Hola a todos, hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo anterior que eran unas malvas sencillas en acuarela para soltar la mano así que en el vídeo de hoy vamos a dar un paso más en la representación de estas flores lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de pintar o dibujar flores y plantas aunque no sea de forma muy realista es saber cómo son, cómo se distribuyen los elementos de esta planta, esto nos va a ayudar a que nos quede más natural aquí por ejemplo vemos que todas las hojas y las flores salen de un tallo principal que es más grueso y las flores tienen 5 pétalos en forma de corazón alargado y están surcadas por una especie de nervios o rayas de un color más oscuro las hojas también tienen 5 puntas y el borde es dentado y de cada punta sale un nervio que converge en la base pueden cambiar de color y de forma como esta otra que tengo aquí que es más grande y más amarillenta comenzamos dibujando las flores, no vamos a hacerlas todas de frente como en el vídeo anterior sino que vamos a ir variando un poco el punto de vista curvando un poco los pétalos para que nos quede más natural y alguna flor además la haremos a punto de abrirse para las hojas un pequeño truco es trazar primero los 5 nervios y así las puntas nos van a quedar más equilibradas borramos un poco para que el lápiz no nos manche los colores después comenzamos a dar el color es un poco más intenso al final del pétalo en la parte más ancha en esta por ejemplo aplico una base primero y un tono más fuerte aquí al final intensifico esta parte aquí y difumino en este otro pétalo aplico un poco de color y extiendo de nuevo con el pincel limpio y un poco húmedo aplico un tono más morado y vuelvo a difuminar así vamos a ir haciendo en todas las flores jugando con las transparencias recuerda que para levantar el color del pincel debe de estar limpio y un poco humedecido no tiene que tener mucha agua abajo en la descripción os dejo la lista de colores que yo estoy utilizando aunque son orientativos como siempre os digo lo fundamental para este ejercicio es hacer dos tonos entre el violeta y el malva con los que tengáis y trabajar con ellos y con las transparencias que pueden hablar con los que tengáis o sea que tiene mucha gente Gracias por ver el video. 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 Para estas partes utilizo dos tonos de verde diferente para que quede más natural y con un poco más de volumen. Gracias por ver el video. Hacemos las líneas de los pétalos con un magenta por ejemplo o un tono más oscuro de morado, lo que tengas a mano. Los nervios de las hojas con verde y algo de rojo. Los pistilos y listo. Y eso es todo. Y eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Espero que os haya gustado. Cualquier duda o pregunta abajo en los comentarios no olvidéis suscribiros al canal. Animados a hacer el ejercicio y nos vemos en el próximo video.